¡Muy buenas amigos! Hoy vamos a hablar de los efectos que podría tener el cambio climático en la producción de electricidad de China. Ayer y hoy hemos venido a esta zona de las afueras de Changsha con aerogeneradores y algún que otro embalse, porque es uno de los lugares más o menos cercanos que mejor casan con este tema. Ahora estamos en uno de los embalses porque arriba hace mucho viento y afecta al audio. Pero desde allí también se puede apreciar bastante bien hasta qué punto ha afectado la sequía al verdor típico de estos paisajes. Este verano la escasez de lluvias y las altas temperaturas han golpeado a varias zonas del planeta, incluida China. No muy lejos de aquí, un poco más al oeste, la provincia de Sichuan y Chongqing lo han pasado mal, con más de 40 grados durante muchos días, llegando incluso hasta los 45, y además incendios. ¿Y cómo es que la falta de lluvia se ha convertido en falta de electricidad? Pues porque en la antes mencionada provincia de Sichuan hasta el 80% de la energía producida proviene de centrales hidroeléctricas. O sea, las centrales instaladas sobretodo en las presas. Y si el agua de las presas baja de cierto nivel, se produce menos electricidad o simplemente no se produce. Este mes de agosto el caudal de los ríos de esa provincia ha sido un 50% más bajo que otros años. Vamos, que el asunto es bastante preocupante. El yanche también está bajando con poquita agua, y en la presa de las tres gargantas, que está muy cerca del pueblo de Lele, ya os la enseñamos hace años, tuvieron que abrir las compuertas porque las provincias río abajo hacia el este también lo estaban pasando mal con la sequía. ¿Y cómo es que la crisis de una sola provincia prácticamente situada al oeste y no tan desarrollada ha afectado al resto del país? Pues porque en más de un caso, luego lo veremos, esas provincias son las que alimentan con electricidad a las más desarrolladas. Ya sé que lo venimos diciendo prácticamente todo el verano, pero no sabéis qué calorazo hace. Han bajado un poquito las temperaturas, pero ¿Quién sale como nosotros a grabar en pleno solazo? Aquí en China por lo menos MUY poquita gente. Es posible que algunas de las imágenes que os estamos enseñando os sorprendan, pero es que muy cerca de aquí hay una especie de hípica, y ayer conocimos a un cowboy con características chinas. Bueno, en realidad parte de su atuendo corresponde al estilo de Mongolia interior. Para que veáis que siempre nos encontramos algo curioso. ¡Suscríbete! Normalmente cuando falta electricidad y tiene que haber cortes, estos se aplican primero a los edificios del gobierno y las empresas, de manera que los hogares no los tengan que sufrir. Pero esta vez la escasez de electricidad ha sido tal que en esa zona de China algunas ciudades y barrios se han quedado sin luz durante horas a lo largo de varios días. Hace poco se ha hecho viral una foto de Chongqing en la que se ve un incendio al fondo, un edificio supuestamente con limitaciones de luz y gente haciendo cola para una PCR. Y los internautas en plan... ¡¿Qué más puede salir mal?! Por cierto, allí han tenido más de 10 incendios que ya se han extinguido, en parte gracias a la ayuda de un montón de voluntarios que fueron a echar una mano a bomberos y soldados. Afortunadamente no ha habido que lamentar muertes por el fuego, pero sí por las olas de calor. Las imágenes de voluntarios y profesionales luchando contra las llamas han emocionado a muchos, pero también están haciendo que cantidad de ciudadanos se preocupen por el cambio climático. Este embalse tiene poquita agua, pero cuidado que hay trampa, ¡Lo vaciaron para poder hacer obras! Lo digo porque es fácil sacar fotos impresionantes y un poco engañosas. Os podríamos enseñar sólo la parte seca del embalse, o lo verde que está el valle, y la impresión sería totalmente diferente. Para que veáis, este otro embalse está justo al lado, no se ha visto afectado por las obras y tiene mejor aspecto. Además, el cambio climático no sólo supone más calor, ahora algunas zonas están en riesgo de lluvias fuertes después de la sequía. Y aunque parezca mentira, en algunos lugares del noreste han nevado en agosto, mucho antes de lo normal. Por eso en estos casos muchas veces una imagen no vale más que mil palabras y hay que recurrir a datos con un poco más de perspectiva. Como en esta provincia no ha habido cortes de luz ni hemos visto una bajada significativa en el caudal de los ríos, no se vive una situación de alerta. Seguramente muchos en Changsha, en la gran ciudad, pasan un poco del tema sin saber lo justos que andamos. Porque cuidado, este agosto ha sido el más seco de la localidad desde 1951. Hace unos días, igual que el año pasado, tuvieron que provocar lluvia artificial, lo hacen lanzando unos cohetes con yoduro de plata. Y a nosotros nos pilló el chaparrón tremendo justo cuando estábamos haciendo cola para una PCR en la calle, así de afortunados somos. Hace semanas que no nos tocaba una ronda, anunciaron una de 3 horas en nuestro barrio y toma diluvio. En cuanto al consumo de luz, aquí no somos muy de rochones, gastamos sólo el 2% de la electricidad que se produce en todo el país con un 5% de su población. Cuando llega el verano y se enciende el aire acondicionado en todas partes, la electricidad producida dentro de esta provincia es insuficiente para cubrir la demanda. Y no nos queda más remedio que comprársela a otras provincias. En Hunan el 60% de lo que producimos sale de centrales térmicas que queman sobretodo combustibles fósiles, aunque también dependemos un 30% de la energía hidroeléctrica, un 8% de la eólica y el resto es solar, porque aquí nuclear no tenemos. Y estos meses, cuando ha faltado, hemos tenido que chupar luz proveniente de la provincia de Gansu, que también está al oeste y cuenta con proyectos de energías renovables muy ambiciosos, aunque en estos momentos la mayoría de lo que generan viene de centrales térmicas. En general, las provincias o regiones del interior, las situadas más al oeste, aunque estén menos desarrolladas, producen más electricidad de la que gastan. Porque allí vive poquita gente, porque es donde nacen algunos de los ríos más importantes, o porque cuentan con recursos, incluido el petróleo. Por eso a veces ciertas potencias andan buscando problemas por allí. La idea es que esas zonas produzcan energía y la suministren al este y el sureste, que es donde más se consume porque allí se concentra la mayoría de la población y la industria. Sabemos que esto puede sonar injusto para los que vivimos más al interior, pero también tiene ventajas. Por ejemplo, las medidas contra el covid aquí, que tenemos mucho menos contacto con el exterior, son más flojas. Este modelo tiene algunas excepciones, como la provincia de Canton, que es la que más consume, y suele estar entre las que más produce en parte gracias a la producción de energía nuclear, que supone hasta el 20%. Pero en los últimos años Mongolia Interior, que no destaca precisamente por su nivel de desarrollo, ha estado en el primer o segundo puesto. El problema, entre comillas, es que la energía hidroeléctrica sigue siendo importante a nivel nacional, con un 15% del total. Muy por encima de Estados Unidos, Japón o la India, por ejemplo. Entonces, si las sequías se van a convertir en algo cada vez más frecuente, los chinos tendrán que apostar por otras fuentes de energía, como la solar, la eólica, que funciona muy bien, la nuclear, o incluso podrían quemar más combustibles fósiles. Lo que pasa es que esta última opción empeora el cambio climático, y este es un problema que en China no se cuestiona. Es decir, los medios no lo niegan ni tratan de restarle importancia. Y aunque a algunos les parezca que China puede hacer más, tiene compromisos muy serios de cara a la reducción de emisiones, y seguramente cumplirá con ellos antes de lo previsto. Así que, sabiendo lo mucho que gustan aquí los planes a largo plazo y las facilidades que tienen para construir infraestructura, yo creo que se van a poner a tope con los megaproyectos. Y si China ya es el país que más invierte en energías renovables, lo más probable es que este susto se traduzca en más paneles solares, más aerogeneradores, alguna presa más en ríos todavía sin aprovechar, y también centrales nucleares, incluso con alguna de esas experimentales que funcionan con torio. Y a lo mejor algunos pensaréis, ¿También podrían consumir menos, no? Como se está haciendo en Europa, por ejemplo. Sí, pero el chino medio ya gasta bastante menos energía. Y además, buena parte de la que usamos aquí es para producir bienes que van allí. Es más, esta vez se ha discutido mucho sobre ello. Porque cuando comenzaron los problemas de producción de electricidad en el oeste, la Comisión Municipal de Economía e Información de Shanghai les pidió que no hubiese cortes para las empresas de componentes que trabajan en el mundo de los coches, entre otras cosas. Y entre los beneficiarios de esos componentes también hay compañías extranjeras. Dicho de otra manera, les pidieron dar prioridad a la industria en lugar de los hogares. Y aparte de la ciudadanía, esto no le ha hecho ninguna gracia. Las pequeñas empresas también se han quejado, ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no contamos? No ha sido un problema tan grande como algunos dicen, no ha paralizado al país, pero tomarán medidas. Claro, los contratos de suministro de energía que haya entre diferentes provincias también hay que respetarlos. Pero hay que respetarlos incluso cuando suponga dejar a la gente sin luz. Ya sabemos que también se está comprando gas a un país vecino que ya casi ni podemos mencionar. Hay planes para enviar el agua de una punta a otra del país. Y mini proyectos para conservarla cubriendo los embalses con paneles solares. Yo creo que esa es una idea muy buena, porque en verano aquí el sol pega muy fuerte y el agua se evapora. Y a veces se llega a temperaturas tan altas que los animales no pueden sobrevivir. Lele y yo hemos pensado en aportar nuestro pequeño granito de arena comprando un panel solar. Es posible que lo hagamos el año que viene y lo coloquemos en la terraza si nos deja pachi. Ya sabemos que es poco, no vamos a salvar el planeta, ¡Pero menos es nada! ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡¡¡¡Hasta luego!!!